Continuamos, damas y caballeros, con dificultades continúan trabajando las líneas de ómnibus urbanas. Cotúa está trabajando al límite en plena pandemia y cumpliendo con el servicio en Artigas. En diálogo con autoridades por el servicio de Artigas y Cuaraí, manifestó Sarachu, el presidente de Cotúa. La verdad que es un momento difícil para todos, pero para nosotros es inmensamente dificultad para mantener los servicios que tenemos y poder reflotar el servicio internacional que hemos mantenido contacto telefónico con el consul, con el secretario de la Intendencia y se ha quedado de hacer una reunión entre todas las autoridades a ver de qué manera podemos comenzar con el servicio internacional ya que es una necesidad para la gente. ¿Por qué no se reactiva esa línea? Bueno, en primer lugar es sumamente difícil los momentos pico que se forman las grandes filas en el puente internacional y eso sería sumamente difícil mantener un tipo de horario y que la gente quiera pasar media hora, 40 minutos, no sé, arriba del puente. Eso era una de las temáticas que pensamos que de alguna manera se podía solucionar. Es decir, pueden sacar el coche y parar un poquito el tránsito de la mano derecha y 5 minutos pasaría el ONI y volvería todo lo normal. Eso es una idea, ¿no? O sea que hay que reunirse y ver cómo se puede llegar a esos acuerdos, ¿no? ¿Llegaron a hacer ese planteo a las autoridades? Sí, o sea que con el consejo, con el secretario, hemos hablado algo de eso, sí, pero quedamos de hacer una reunión para firmar todo eso que hablamos, ¿no? También tenemos extraoficial un problema de la empresa colega que aparentemente no va a comenzar el servicio y bueno, ahí tendríamos que ver en caso que autoricen a ver cómo hacemos para poder realizar el servicio los dos días, ¿no? En el tema del traslado de estudiantes, sabemos que todavía se está cobrando lo del año pasado, ¿verdad? ¿Para este año ya hay acuerdo? Bueno, para este año la esperanza es que se pueda conseguir algo de subo en los aportes que nos hacen, ya que ha subido todo, es un costo general, ¿no? Para mantener la unidad, cubierta, baterías, gasoil, en fin, cantidad de cosas y se nos está haciendo corto ya que tenemos mucha gente que está en el seguro del servicio internacional y también hay que ayudar a esa gente porque con el seguro no le da para mantenerse, ¿no? ¿Están todas las líneas urbanas funcionando? Sí, la línea es urbana, sí, matadero con dos y pintadito con uno, son las unidades que están trabajando y bueno, también agradecemos la intendencia que nos hace llegar la parte para higienizar los ónigos del, como te voy a decir, del hipoclorito y todo eso que hay que, para desinfectar las unidades y nos hace llegar por intermedio del amigo Nico que hace llegar a Cotúa, bueno, y estamos tratando de salir como corresponde las unidades a trabajar con toda seguridad para la gente que lo usa, ¿no?